No te quites, no te rindas, porque hay que completar esta misión No te quites, no te apartes, que en el cielo no se espera un galán No te quites, no te rindas, porque hay que completar esta misión No te quites, no te apartes, que en el cielo no se espera un galán Si tuvimos la dicha de que Jesús no se quitara De las torturas que le propinaron, le escupieron, le azotaron, le desnudaron Y hasta en el momento cruce a los discípulos que abandonaron Dígame usted, ¿será uno más que se quitara? ¿será uno más que se apartara? Si Jesús de aquella cruz no quiso bajarse Pano mío no fue por atemorizarse Yo seguiré agarrado del soberano blanco, aunque estuviese manco Si de quitarme sé que mi alma perderé Yo seguiré y de seguro no me rendiré No te quites, no te rindas, porque hay que completar esta misión No te quites, no te apartes, que en el cielo no se espera un galán No te quites, no te rindas, porque hay que completar esta misión No te quites, no te apartes, que en el cielo no se espera un galán Nosotros no somos de lo que retrocedemos y no de lo que seguiremos Y ganaremos aquello por lo cual tanto hemos luchado Llegará el momento que recibiremos lo anhelado Aunque yo te voy a hablar claro, te soy sincero Hay días que me quiere abrumar el desespero, el cansancio, el desánimo y la confusión Pero sé que dentro de mí yo soy un vencedor Yo viro hacia el cielo y prosigo hacia la meta Creyendo 100% hasta que la misión esté completa No te quites, no te quites, no te rindas, porque hay que completar esta misión No te quites, no te apartes, que en el cielo no se espera un galán Doy gracias a aquel que me sonero de la sentencia Y por consiguiente me hizo parte de la resistencia Me explico, un grupo de seres humanos dispuesto a rechazar cualquier oferta carnal Esto no es religión, esto es un estilo de vida Y pase lo que pase, el D.V. no se irá a la huida Puede ser que caiga o que me distraiga Pero me levantaré y aguantaré lo que el enemigo traiga Claro que no será con mi propia fuerza Jesús me fortalecerá en la situación la fuerza Te suelto a que deposite toda tu confianza en Él Sin Jesús siempre será fe No te quites, no te rindas, porque hay que completar esta misión No te quites, no te apartes, que en el cielo no se espera un galán No te quites, no te rindas, porque hay que completar esta misión No te quites, no te apartes, que en el cielo no se espera un galán Sigue batallando firme y no te quites, que la ayuda es divina y lo sabes bien Sigue caminando y no te rindas, sigue en vela como sentinela y todo marchará bien Sigue batallando firme y todo marchará bien Sigue batallando firme y todo marchará bien Sigue batallando firme y todo marchará bien Yeah, yeah, estos fueron Manny Montex junto a Daniel Leonix Yeah, DJ Blaster Uh, ah, muchachos, sigan pa'lante y no se quiten Ustedes van bien por donde van Yeah, yeah, yeah Fue en vel Uh, uh, Bamboteo Music Casina Sigue batallando firme y todo marchará bien